que es que si le pregunté al diablo le digo al diablo va y por qué no digo que te gusta la de y si le digo porque no le cae a mí me de que me de este armando medio de mentira lo que la tiene bien dominada así me dio el diablo el va que le mostraba respeto y sabe que me ha medido el diablo no me diga que también en mi chero medio vecino ya él ya está yo no decía nada es cierto yo no más cuando me llevaba a la chiquitín no más le cobraba y cuando me encontraba chiquitín ya le pitaba le cobrabas si cuando le iba a dejar la noche cuando yo le daba no porque usted me decía ah que yo le daba el beso no me lo pedía y venía chiquitín y vos por allí allí es diferente porque vos tenías más derecho viste primero que él a mí me daba risa porque yo salía aquí va llegamos a la bajadita chiquillaba y de regreso me iba a dejar la chiquitín me daba la vuelta me regresaba por la misma calle iba al chiquitín repitaba pobrecito pues si entonces ese 10 de mayo le dijo la deicia armando mira te voy a decir la verdad te he sido infiel hace un año exactamente te he sido infiel pero aquel empezó a temblar aquí va ya sabía le dijo algo así ajá y empezó a hacerle así ya sabía le dijo y aparte de eso te quiero decir de que hasta aquí llegamos porque ahora voy a andar con el sapo con david y yo gran amigo de armando ajá y entonces no se acuerdan que no me quiso no me quería seguir en el chubo no quería tenía miedo si no tenía que dejar no como tenía que ser pero yo si estaba osea serio se te miraba serio ay mi amigo ay pero cuando le tapabas la mujer no decía es mi amigo va a ver si hasta todo que no ha compartido usted ajá si va la casita la roja que nos compartieron ahí ajá no tiene razón yo me quedo dormida en la sala hija seguramente así dijo no ajá no había que el día viejo yo me acuerdo que iba a platicar con él porque él estaba en la mesita aquí por donde están las neveras de los baños aquí por la ventadora ella estaba bien triste dijo el día medio que si verde el tomate el de ese día al 10 de mayo el día de mayo yo me voy a dejar de andar dijo porque yo cosas así de la chiquilín yo no las aguanto me dijo pilla sí derecho pero que cosas no aguantaba eso que hizo ella que le fue a decir y por qué porque si ah es que va que después de eso empezó a escribir va en la tarde le empezó a escribir mira es cierto lo que dijiste y todo eso y la chiquilín le dijo ajá le dijo si es cierto le dijo y ya después lo demás como que no le contestaba y ahí donde se enojaba al chiquitín yo le dije para que era chiquitín para que era hermano que para lo hiciste gracias yo también cobraba y ahorita como le llegaba con el chiquitín ya 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 pero ya va que está acompañado armando ya con la chava armando ya está acompañado con la chava nueva con la enfermera 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 profesional no una fracasada va chiquitín de verdad si enfermera es entonces yo tengo tengo entendido de que mira es loco es con una mano y maneja si ya quemó si ya quemó va no le cabe el portón muy chiquita el portón para él yo no puedo mirar así fíjate ese me va del lado de la moto no me cayeron yo sé que va a ver este video armando mensaje para armando mensaje para armando dale pues mira para vos que yo soy una fracasada y él lo dice solo porque hoy tiene una profesional pero mira esta es fracasada bueno todavía no he preocupado en lo que yo quiero pero ojalá un día si lo haga y pues pues si va tal vez no tenga una carrera universitaria o lo que sea o así va pero por lo menos una mala mujer creo que no 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 te la perdiste por lo menos cuando necesitabas comer ahí estaba yo haciéndote la comida como masa andale comida y si cocina rica chiquitín y la planchaba la ropa o sea yo te la planchaba cuando necesitabas hacer el oficio de la casa y yo te la pedía la chiquitín y cuando tenía y cuando tenía sus necesidades quien se la quitaba yo ajá como completo y a veces no me importaba estar enferma o como si ah así así chiquitín las cosas de la casa ah ok yo pensé que yo pensé que era un vampiro si es que le dice vampiro ay no Angie que hiciste Angie que barbaridad no hombre mire si se cayó el volado y la Angie estaba sentada y en el medio de ella quedó vaya ajá no pues a veces tenía tal vez calentura dolor de cabeza o lo que sea pero ahí estaba con vos o sea no me importaba nada tal vez pues vos nunca valoraste eso porque yo creo que jamás lo valoraste lo valoraste lo tengo muy claro y pues la verdad que yo no siento nada o sea si vos seas feliz o sea no importa como vos o sea te metiste en la relación como vos te metiste en la relación mía cuando yo quise entrar en algo serio con otra persona o sea vos te metiste y por eso todo se aprioba entonces o sea yo no le echo la bien pero bueno no haría lo mismo ajá yo no haría lo mismo ni nada incluso yo lo dejo que sea feliz y pues si a veces yo necesito algún favor o sea yo le escribo a él si es cierto pero no es por cosa de amor o algo así o para reconquistarlo ajá o para arruinar su relación no no la verdad que no no me interesa la vida de él y aquel día que fue él la vela de la abuela de la vez fue como que él quería que yo buscara la discusión con la novia de él quizás no sé y en ese mismo instante él me empezó a escribir creo que eso es parte de un madurez o sea mala onda para la chava de Elba porque de la verdad yo no me quiero meter ahí en su relación ni nada de eso incluso o sea yo dejo que estaba feliz y ya pero o sea que me estés inscribiendo y esté ella presente siento que es mala onda o sea respetar ese punto porque o sea yo puedo yo puedo este responderte todos los mensajes y así a veces sin sin insultarte o algo pero sí no me gusta o sea que si estás con ella te metes o sea ese momento porque porque yo sé que la muchacha viene por por estar con él y disfrutar del momento con él no es para que me estés inscribiendo a mí o si me... a una fracasada a una fracasada y si yo soy una fracasada porque me escribe o porque me busca o porque está tan pendiente de mi vida si yo... arruinando tus relaciones presente si yo salgo me escribe si yo salgo me escribe para donde vas con quien vas en que carro vas y ya después me dice ah no no es necesario que me digas yo voy a hacer todo con quien vas en que carro vas en eso y eso ya Malia chiquitín Malia chiquitín Malia chiquitín y a veces yo me siento incómoda porque... todo lo sabe como que... siento que puede estar él ahí y yo... o sea... mi cuenta me doy porque sabe todo pero él pasa de nivel va... él pasa de nivel una relación yo no tendría por qué estar con él hoy en día nadie... 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 yo sepa que... sepa que pasa otra maniente de mi vida así como... ¿no crevas? si... el fresco que sí con ismari a ver... es de coco se le arruinó lo puedo probar coco, piña y que más lleva y mango está rico y no salió más pues solo hace poquito y si eres hecho no pues así está bueno como está ahorita vaya entonces chiquitín ese es el mensaje directo y eso si no me estoy haciendo la víctima armando personas y con ella también no podemos invitarlo cocinando al mando y viene porque mira como para cuánta gente porque mira para hacer recopilación para hacer recopilación de esa fecha porque estamos en 4k una persona una persona no se mide por el nivel de estudio el fracaso pueden haber muchos profesionales y fracasados personas que no logran ningún objetivo aunque tengan un título entonces para mí que no se mide con un nivel académico si una fracasado o sea al final viene será que viene si tal vez sea está mal porque te digan así después de darle para que vuelva a querer que la bicha te diga diablito dos y más a tratar bien y eso es bueno también que voto cinta si te sienta segura de vos misma porque me decía a mí me venía o sea si me dolió porque me dolió a cualquiera le puede pero es más es más colerada y alguien cercano a él pero igual o sea como yo digo si me dolió porque me dolió pero tampoco es para que yo me ponga a llorar porque tal vez en aquel entonces para si me hubiera dicho eso pues yo me hubiera puesto a llorar y que no se que no se cuando y ahorita tal vez estuviera hablando y estuviera llorando es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto ya hubiera ido a traer una gran montón de y como yo la fótima tiene que cantar las cosas y si lo haces llorando es porque ajá porque ya le duele es cierto que no sé es una lágrima ya por él ya no vale la pena no 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 está tranquila está tranquila si está tranquila sonrita en alto como dijo la kilis proyecte proyecte